Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Pro Evolution Soccer 2014. Aquí estamos en una nueva entrega de Pro Evolution, que bueno, he estado jugando antes unos partidos para familiarizarme un poco con los movimientos, porque bueno, como sabéis, cada año van cambiando algunas cosillas y la verdad que he de decir que para mí, para mí personalmente el juego me está gustando mucho, a pesar de que está recibiendo muy malas críticas, incluso he visto por ahí comentarios de gente que decía que era el peor pez de toda la historia, pero bueno, esto cada uno tiene sus gustos, a mí personalmente me ha gustado mucho, veo el juego más, no sé, como más fluido, los movimientos no son tan robóticos, no sé, lo veo más simulación. Así que bueno, como veis en pantalla, muchos diréis, coño, tienes a Bale ahí, ¿no? Porque como muchos sabéis, nada más salí en 2014, no estaban los traspasos ni nada, por lo que he instalado un option file. Si alguien no lo sabe, un option file es un archivo de edición que bueno, que se instala. Bueno, es gente que se dedica pues a cambiar los nombres de los jugadores, los nombres de los equipos, las equipaciones, en fin, hace que el juego sea completo. Y la verdad que está muy, muy, muy bien. El juego también lo he actualizado a la versión, bueno, la única que hay, la 1.0.1, algo así. Y la verdad que ha mejorado algunas cosillas. A ver, tampoco ha mejorado ahí algo exagerado, pero bueno, el tema de los pases y algunas cosillas más, pues la verdad es que se nota. Así que bueno, para la gente que no le esté gustando el juego, no sé, darle una oportunidad a este PESO 2014, porque la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Yo, lo poco que he podido jugar, la verdad que me ha gustado muchísimo. Y creo que me voy a divertir mucho, mucho jugando a este Pro Evolution. Así que bueno, no me enrollo más. Vamos a empezar lo que ya llevo comentando desde hace ya en vídeos anteriores en PESO 2013. Que bueno, vamos a comenzar el modo Ser una Leyenda, por supuesto con nuestro colega Fox, que lo dejamos un poco a medias en el PESO 2013. Acabamos en la Liga Brasileña, en el equipo Atlético de Igo Iniense, en posición cuarto, sí, en cuarta posición. Y bueno, fue la primera etapa de Fox en PESO 2013. Y bueno, aquí en 2014 a ver si entre todos podemos llegar a lo más alto, a ser el mejor jugador del mundo. Así que bueno, no me enrollo más. Vamos a empezar el modo Ser una Leyenda, que es Football Life. Bueno, ya sabemos cómo es Fox, así que vamos a crearlo muy, muy, muy rápido. Vale, Ser una Leyenda. Vale, el tema de la Liga Master. Empezaré también una Liga Master, pero esto lo empezaré un poco más tarde, ¿vale? Así que bueno, vamos a Ser una Leyenda. Nuevo. Y vamos al lío. Vale, un futbolista tiene que tomar muchas decisiones en su carrera. Puedes ser el jugador franquicia del equipo de tu infancia o saltar de club en club en busca de nuevos retos. La decisión está en tus manos. Ha llegado la hora de ser una Leyenda. Vale. Bueno, vamos a elegir. En nivel de partido elegimos... Uy, es Leyenda no, tío. Profesional. Duración del partido lo dejaremos en 5 minutos. En 10 minutos lo subiremos cuando, no sé, sea un partido muy importante. Por ejemplo, yo que sé, una Champions, una final de algo... No sé, cualquier cosa que sea bastante importante. Moneda, euros, jugadores clásicos... No, sin jugadores clásicos. Crear jugador, jugador real... Nada, nada, crear jugador. Bueno, pues nada, elige nacionalidad. Pues Fox, como muchos sabéis, es español. De padres americanos, como ya dije... ¿Dónde coño está, tío, macho? Creo que lo he perdido aquí. España. De padres americanos, como dije ya en el P2013 cuando lo creamos. Y bueno, el nombre de jugador, pues por supuesto, se llamará Fox. Nuestro colega Fox. Que lo tengo un especial cariño, la verdad, ¿eh? Vale, el nombre, pues vamos a buscar si está el Fox. Yo creo que sí. Vamos, vamos, vamos. E, I, O... Ahí está Fox. Vale, vale, bien. Y uniforme, pues también Fox. Claro que sí. Se llama Max Fox, ¿vale? Bueno, pues nada, epa, tira para atrás. Vale, bien. Forma de cara, vamos a ver. A ver qué de nuevo aquí. Que, hostia. Estuve viendo algún que otro vídeo del tema de crear. Y esto, vamos a ver esto, tío. Esto es algo que me quedé un poco... Porque cuando lo vi en el vídeo, dije, coño, qué cosa más rara, ¿no? Así que bueno, vamos a ir un poco rápido. No sé, esto un poquito más para abajo. A ver, qué coño, tío. Vale, esto también un poquito más para abajo. Dos. Vale, los ojos un poco más grandes. Al uno. No, espérate. ¿Qué cojones? Vale, ahí cero. Vale, al uno. Vale, aquí abajo también lo ponemos al uno. Vale, vale. Nariz. Narizota no. Ahí al menos tres. Yo creo que está bien. Y aquí... Lo dejamos en menos uno. Vale. Boca. Este tiene mucha boca, tío. Lo dejamos en el menos cinco. Vale. Y aquí, pues... ¿Más uno? Sí, más uno. Vale, a ver. El tema de la barbilla y todo eso. Lo dejamos un poquito más delgado porque Fox es un poco delgadete. Vale, yo creo que está bien. A ver, ¿qué tenemos? Lateral. ¿Qué cojones, tío? Porque son muchas cosas. A ver, esto lo modificamos un poquito así. Vale. Esto lo dejamos... No, no. Narizota no, tío. Vale, ahí. Ahí está bien. El tema de la cara. O sea, de la boca. Yo creo que está bien en... En más uno, ¿no? ¿Más uno? Sí. Más uno. Y esto... Vale. En cero dejamos. A ver esto. Va, esto es el tema de la barbilla. ¡Uepa! Qué feo leoputa, coño. Bueno... Nada. En más uno. Y esto, pues, lo dejamos en cero. Continuamos. Color de piel. Pues, nada. Así que ahí me has pillado, tío. Bueno, era blanquito. Fox. Vale, piel. Esto... Vale, vale. Es jovencito. Por lo que vamos a coger una que esté más o menos... Yo creo que la segunda estaba bien. Vale, la segunda. Vale, tipo de frente. Pues, la segunda también. Vale, altura pómulo. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Arrugas? No, 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 tío. ¿Qué cojones? A ver, arrugas. Vale, el 2 también. Vale, tamaño de cara. Joder, hay un montón de cosas, tío. ¡Uh! Qué careto, colega. A ver. Cero esto. Cero, cero. Ancho de oreja. No, orejón no, tío. Nuestro Fox no es orejón. Por lo que... ¡Epa! Esto que es, tío. Vamos a dejarlo en cero. Tamaño de cara. ¡Epa! No, no, no. Vale, eso está en cero. Eh... Forma de orejas, tío. Pero... ¡Uff! Orejón no, colega. Vale, entonces lo dejamos en cero. Sí, sí. Ancho. Bueno, tío. Bueno, pues nada. Línea de cuello. Vamos a ver. Porque la verdad ha cambiado bastante el tema este del editar, ¿eh? Puah, te puedes tirar aquí la vida, ¿eh? Para crear un jugador... ¡Puah! Si lo quieres ahí a la perfección, que se parezca mucho a ti, pues... Madre mía, vale. Sin papada, ¿no? Ahí, ahí, en el uno. Vale, cabeza. La cabeza... A ver, a ver si ya está bien. Ancho de cabeza. No, no, ese cabezón, tío. Vale, a ver si ya está bien. Menos uno. Profundidad de cabeza... ¿Qué cojones? Vale, en cero. Vale, pasamos. A ver. Forma de cejas. Joder, nene. Venga, dejamos el dos, ¿vale? Vamos a dar un poquito más de caña al tema. Grosor de cejas. El cero también. Tipo de cejas. El uno. De densidad. No, esto es cara a pena, tío. Vale, el uno. Vale, color de cejas en negro. Párpado superior. Madre de Dios, tío. Madre mía, tío. A ver. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, me ha gustado el cinco. No sé. Lo he visto y me ha gustado. Vale. Párpado inferior. El cinco también, ¿no? No, no. Uy, ojeras. No, colega. Sin ojeras. Vale, dejamos el uno. Sí, sí. Es un juerguista. Fox, es un juerguista, macho. Tamaño de la pupila. Uy, madre mía. A ver, ¿siete? Uy, madre mía. Este abisco, tío. Vale, en cero. Nada. Brillo de los ojos. Me gusta el uno. Vale, entonces. El color. Pues, por supuesto. Verde. Madre mía, tío. Qué verde, ¿no? Bueno, pues verde. Me gusta. Vale, entonces. Pupila. Lo dejamos en cero. Vale. A ver. Tipo de nariz. Pero esto ya lo hemos hecho, ¿no? Un poquito. Lo dejamos tal como está. No sé. Yo creo que sí que está bien. El labio. Vale, el tema del labio. Entonces. Uno. Altura de mejillas. A ver. ¡Eh! Sonrisa. Vale, vale, vale. Entonces lo dejamos en... En el tres. Vale. Tipo de facial. Vale, vale. Esto, esto, esto. Fox tiene un poquito de barba. Ahí, de tres días. A ver qué tenemos por aquí de barba. Vale, esta. ¡Uy! La 28. La 28 me gusta. Madre mía, tío. ¿Cómo se está apareciendo a Fox? Buah, esto es maravilloso. Ah, vale, vale. Entonces en cero. Y color es rubio. Nuestro Fox es rubio. Madre mía, qué guapo es, hostia. Pero bueno, es teñido, ¿no? Así que lo vamos a poner en negro. Vale. Ya está, ¿no? Vale, aquí lo tenemos. La cara ya tenemos. Vale. Peinado. Vamos a ver, corto, lisos y valoración de pelo. Al principio, en el peso de 2013 le hicimos una coleta bastante chula, pero después lo cambiamos. Lo dejamos un poquito largo. Vamos a ponerlo un poquito largo. A ver qué tenemos por aquí. Fox, Fox. Hostia, qué guapo este, tío. Pero no. Fox tiene el pelo larguito. Larguito. La verdad que gráficamente está muy, muy, muy bien. Hay mucha gente que también dice que... Hostia, pero el Fox Engine este la verdad que es una mierda. Oye, pues no, ¿eh? O sea, he estado jugando y la verdad que es una auténtica pasada. Gráficamente es muy, muy bueno. Bueno, a ver, tipo de peso y peinados. Espérate, a ver. Mediar, coño, está mirando mal. Vale, a ver. A ver, ¿qué tengo por aquí? ¡Mira coleta! No, este no. Coleta no. Uno larguito, larguito por aquí abajo. Este no, este no, este no. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí, Fox. A ver, que te parezcas un poquito, macho, a nuestro querido Fox. No, no me gusta esa cinta ahí, macho. ¡Uy, qué feo, lioputa! A ver, este, ¡uh! Este me ha gustado, ¿eh? Lo que pasa que tiene el pelo muy, muy corto. Un poco más largo, tío. Este no. A ver, el otro que hay. One moment, one moment. Mediano. Largo, me gusta, vale. Yo creo que así se parece un poquito más, ¿eh, Fox? Sí, yo creo que así sí. Pero sin coleta, sin coleta. ¡Uh! ¡Oliveraton! A ver, a ver, ¿qué tengo por aquí abajo? Uno que tenga flequillo, coño. Vamos, Fox. ¿Dónde está mi Fox? ¡Coño, que no lo veo! ¡Hostia puta, macho! A ver si encuentro... No, este no está nada mal, pero... Joder, macho, verás. A ver. A ver, ¿este? Este me ha gustado, tío. Lo que pasa es que tiene mucho flequillo, macho. Me cago en todo lo que se menea. Fox. Aquí está jugando. Pues venga, va, este mismo, va. Ahí. Para que le salgan granos en la frente. A ver, entonces, vamos a ponerlo rubio. ¿Cómo es? Ahí está, qué rubio, qué guapo. Es hostia. Madre mía, se está pareciendo a Fox, ¿eh? ¿Ya? Hombre, la verdad que... A comparación del PES 2013, gráficamente, pues... Joder, se nota, ¿no? Y ahora veis a este Fox y no se parece nada al del PES anterior. Es muy difícil clavarlo, la verdad. Bueno, físico. Altura era 1,78 y peso, 78. Complexión, pues... Longitud del cuello, subimos un poquito, más uno. Y la altura de los hombros también, más uno. Vale, así lo dejamos bastante bien. Bueno, espérate, había algo más que quería mirar, que era el tema de los... Pecho, pecho, pecho. Era más dos. Estaba bastante fuerte, la verdad. La cintura, pues, menos uno. No, no, no. En cero, en cero. En cero está bien. Vale, bien ahí. Vale. Altura de la cabeza. No, no, cero. Vale, anchura. Esto, yo creo que menos uno, sí. Menos uno. Ahí está, este es mi Fox. Vale. Profundidad la dejamos tal como está. One moment, one moment, one moment. A ver. Espérate, espérate, espérate. Rápido, rápido, rápido. No, no, ahí no es. Ahí no es. Me estoy liando, me estoy liando. Vamos a crear... Vamos al final, vamos al final. Vale. Eh, 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 eh. Vale. Expresor. Así, así. Así me gusta más. Y espérate, el color. Es que no sé. A ver. Buah, qué feo, tío. No, no, no. No me gusta. Negro, negro, negro. Negro. Vale, así mejor. Así, bastante mejor. Este es nuestro Fox. Qué guapo es. Coño. El rubio. Ahí, con los... Vale, de color verde. Bien, bien. Vale. Eh... Va, indumentaria. A ver. Botas. A ver qué tenemos por aquí. Esto... Joder, hay un montón. Macho. Buf. Venga, vamos a coger una... Hostia, está mola. Venga, va, la Snake. Va. A saco. Muñequera. Eh... Izquierda. De color... Lila, por supuesto. El color de Fox. Vale, vale. Guantes, no. Calentadores, sí. Eh... Los calentadores del mismo color, ¿no? Como que no salen, no me jodas. Vendaje. Vale, nada. Característica. Manga. Automático. Por fuera, ¿vale? Siempre por fuera. Vale, sí, ya está bien. Gafas, no. ¿Qué coño gafas, tío? Vale, animaciones. Vamos a ver. Regate. Uf, tenemos un montón. Uy, cómo corre, mariquita. A ver, cuatro. Arriba de la música. Yo qué sé, macho. ¿Cuál pongo? Venga, el dos. A ver, tiro libre. No me gusta. A ver, el cuatro. Creo que era el cuatro en otro. Vale, así. Penalti, dejamos estar como está. Celebración. Hay un montón. Yo qué sé. A ver, el cuatro. Este está bien. No. El cuatro, va. El cuatro y... Y aquí ponemos... Yo qué sé. Trece. Quince. Diecisiete. Dieciocho. Joder, igual. ¡Joder! Veinte. No me gusta. Este tampoco. Nada. Cinco. ¡Hostia! ¡Ja! ¡Qué bueno, tío! Venga, va, este. Vale. Pierna buena ley. Por supuesto, la zurda. Vale. Pues nada, ahí está. A ver, elegir perfil. Vamos a coger aquí, ¿vale? Porque así podemos chutar con la pierna buena. Vale, pues nada. Vale, se han fijado tus habilidades. Echa un vistazo y si estás satisfecho, pulsa A para continuar. Vale. A ver, ¿qué tenemos? Joder, potencia de tiro. 83. Madre mía, ¿cómo empieza esto, colega? ¿Cómo empieza esto, tío? Vale, vale. Muy, muy bien. Recuperación de balón. 76. Velocidad 75. Joder. Maravilloso. Bueno, vamos a mejorar un montón de cosas. A ver, que podemos... Regate. Ataque. Vale, bueno. Eso ya con el tiempo ya iremos viendo. Bueno, pues nada. Vale. Vale, confirmar. Sí, sí. Seleccionar liga. No me jodas. Aquí no vamos a un equipo rancio. ¿Qué? Pues liga BBVA. Consejos de controles. Parada rápida. Agosto 2013. Has firmado tu primer contrato. Pero será con el Real Valladolid. Pero qué cojones. Empezamos con el Valladolid ya. Esto es maravilloso, tío. Joder. O sea, no empezamos en un equipo truño ni nada. Empezamos directamente en la liga BBVA en el Valladolid. Hostia puta, cómo mola. Cómo mola esto, macho. A ver, calendario. ¿Esto qué? Vale, partido de entrenamiento. Vale. Vale, vale. Hostia. Vale, Getafe. Hostia. Hostia puta. Qué bueno, tío. ¡Buah! Ahora sí que me gusta más. Y aún más me gusta este PS 2014. Pues bueno, vamos a avanzar el tiempo. Vamos a empezar a ver si podemos jugar un partidito. Fichajes, fichajes. Y más fichajes. Me cago en todo lo que se menea. Joder, qué... Estoy sorprendido, eh. La verdad que no me esperaba para nada que fuera a empezar un equipo... Así. Bueno. Hostia puta, tío. Vale, pues la verdad que nos va a venir bastante bien estar en el Valladolid. Porque sería como la segunda etapa de Fox, ¿no? En un equipo ya un poco superior a comparación del Atlético de Goniense. Que bueno, que de hecho no era un equipo malo. Pero, joder. Siempre dije de empezar o de acabar en la Liga BBVA. Pero es que ya en este PS 2014 hemos empezado a saco. Bueno, partido de entrenamiento contra el Al Jazeera. Bueno, pues nada. Después de adelantar varios partidos, por fin, macho, por fin jugamos. Hostia puta, tío. Estaba yo aquí esperando ahí otro partido y otro partido. Digo, bueno, voy a adelantar y cuando seamos titulares, ahí estamos, pues empezaré. Así que bueno, jugamos contra el Celta de Vigo. Y bueno, por fin. Joder, macho. Esto digo yo que no. Aquí hay un fallo o algo. Que no jugamos, tío. Vaya tela. Bueno, antes de comenzar. Información. Espérate. Vale. Mis datos. Vamos a modificar el tema del entrenamiento. Vale. Así que bueno, vamos a borrarlo todo. Y a ver. Disparos. Vamos a poner disparos en el número 4. Vale. Pases en el 2. Yo creo que así está bien. Regate 4. Defensa 2. Velocidad 3. Estado físico 3. Y resistencia... No, 3. Velocidad 4. Regate 4. Joder, sí que hay un montón aquí, ¿no? Ah, vale, vale. Ya está, está, está. ¿Dónde vas tú, chiquitín? Se me va la olla completamente. Bueno, yo creo que así está bien, ¿no? Espérate, a ver. Vale. Disparos 4. Regate 4. Vale. Velocidad 3. Es lo más importante de momento. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a empezar el partido. Hostia puta, qué ganas tenía. Cojones. Vale. Celta de Vigo, Real Valladolid. Hemos jugado unos cuantos partidos. Vale, ahora les enseñaré cómo hemos quedado. Así que bueno, venga, va. Que lo más importante es que quiero jugar con Fox. A ver qué tal el modo ser una leyenda. Que no he jugado nada. Vale. Así que buena. Vamos al lío. ¡Hey, Carlos! ¿Qué tal de nuevo? Vamos. Julio Maldonado. Eh, espérate, 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 la cámara, la cámara chato, esto, ¿dónde está la cámara aquí, tío? Espérate, a ver. Se pone en juego el balón. Esto, está aquí abajo, me cago en la puta, macho. A ver, entonces, amplia, ¿no? Sí, amplia. La tiramos en amplia. Zoom. No, así, así está bien, ¿no? Al... No, ahí está el 10. Vale, así está bien. Vale, pues venga. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Fox? Ah, está ahí, coño. Jugamos... Joder. Madre mía, tío. Pensaba que eran los blancos. Anda, que yo te abriendo. Lolito, blavo. Lolito. Le sorprendieron en fuera de juego. Venga, vamos. Pásale aquí, compañero. Mira, mira, mira. Oh, qué pase de Fox. Vamos. Gol, 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 gol. Sí. Toma ya. Ahí estamos. Qué pase ha hecho Fox. Hostia puta. Qué bonito. Qué bonito. Pero si es que es el puto amo. ¿Cómo que se puede decir? Porque estamos hablando del mejor jugador de la liga brasileña. A ver, que esto... Joder, cuántas cabezas hay ahí. Mira, qué bonito. Ha pasado ya Fox. Y ahí... Madre mía, el peluquis. Mira, 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 mira. Oh. Olé, sí, señor. Vale, vale, vale. 0-1. Si es que lo decía yo. Fox tiene que jugar, que si no perderemos. Ay. Este entrenador no tiene ni puta idea que está hablando. Vale, vámonos. Vámonos Fox ahí. Mira, mira lo que es guapo el soste. Qué coño ha hecho ahí, pero se lo ha llevado. Un pase realmente fuerte. Maravilloso. Vamos, vámonos. Oh. Solo, 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 solo. Pasa si puede. Quiero meter un gol. No. Chuta. Ah, vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Bueno, bueno. Bueno. Venga, vamos. Venga, lo importante es mantener el resultado. Venga. Oh. Pasado. Cerrada. Vale, bueno. Vale, final de primer tiempo. Bien, bien. Muy bien. El primer tiempo, eh, la verdad. A ver, comamos de posesión. Bueno, pues nada, venga. Hostia, el público está muy, muy bien, eh. Está bastante bien. No es papel, eso parece. Venga, vámonos. Pásame la tío. Joder, es que quiero tocar bola. Venga, vamos. Manteniendo el resultado ahí. Fox. Fox, hostia puta. No la cague de esa manera. No la cague es que nos meten ahí de suplente. Vamos. Venga, va, tío. Nuestra, no está. Vamos, Fox. No. Uf. Que te ha ido el compi. No, 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 que no chute. Que no chute. Que no chute, tío. ¿Qué coño hacéis? Mira. Vaya pandas normales, tío. Pero ¿qué coño hacéis, macho? Joder, nene. Vaya mierda de defensa, pero ¿tú te crees? Atontados de la vida. Así que dan ahí. Y sé qué hace. Vaya puta mierda, tío. Venga, vencimos, cambian. Bueno, ya empezamos. Bueno, tío. Bueno, tío. Bueno, pues nada. Avanzamos en el tiempo. Bueno, pues final del partido. Uno a uno. Joder, macho. Lo bien que habíamos empezado, tío. Cago en todo lo que se menea. Bueno, vamos a ver qué puntuación le han dado a Fox. ¿Qué coño está? Un 7,5. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Para ser el primer partido. Bien, bien, bien. Además, gracias a él, hemos metido un gol. Ja, ja, ja. Vale, siguiente. El pase que ha dado ha sido bastante bueno, la verdad. Bueno, vamos a ver. Uno a uno. Vamos a ver cómo vamos. ¿Dónde estamos, tío? Ah, vale. Mal, ¿eh? Muy mal la cosa, tío. Muy, muy mal la cosa. Solamente hemos ganado un puto partido. Hemos empatado cuatro. Hemos perdido cuatro. Pua. Alguien está primero. Cómo no, siempre los mismos. Macho, Barça y Madrid. Cago en todo lo que se menea. Qué cabrones. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hemos empezado hace poco. Vamos a ver si podemos ser titulares y meter goles y darlo todo por el equipo. Bueno, vamos a ver. A ver si avanzamos en el tiempo y podemos jugar otro partidico. Vamos a ver. Contra el español. No has enterado la convocatoria. Me cago en todo lo que se menejo de perra. Bueno, chicos. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? En este primer capítulo de PES 2014. Que, vuelvo a repetir, a mí me está gustando mucho. Así que nada, espero que os esté gustando. Bueno, aunque solamente hemos jugado un poco el partido y hemos creado a Fox. Bueno, hemos creado a Fox y luego el partido. Lo que más me ha sorprendido el juego del modo ser una leyenda es que hemos empezado en el Valladolid en vez de un equipo de estos raros de por ahí, perdidos. Así que, no sé, es un punto a favor en este PES. 2014, la verdad. Está muy, muy, muy bien esto. Así que nada, chicos. Espero que os esté gustando y esperemos que Fox pues sea titular. A ver, yo creo que sí. Esto acaba de empezar. Iremos avanzando hasta que, bueno, podamos jugar y así poder meter goles o hacer todo lo que sea para que el equipo pues gane. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Willyre Schlanger y fuertazo. Espera, 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 espera. ¿Qué? Que te pillan. A ver, hey, hey que estoy, noticed. Eh. Hola. Hola, que haces. A ver. ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Eh, eh. ¡Suscríbete al canal!